¡Woohoo Kids! ¡Woohoo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu ¡Oh, oh, oh! Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron al llorar ¡Oh, mami, mami! Nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel ¡Oh, miau, 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 miau! Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar ¡Oh, mami, mami! Nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Qué rico pastelito! Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos ¡Oh, mami, mami! Nuestros sentimos ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar ¡Oh, miau, 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 miau! Ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar ¡Oh, mira, mami, mira, mami! ¡Mira, mami! ¡Mira, mami, mira, mami! Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar ¡Miau, miau, miau, miau! Ya los vamos a jugar